El problema es que era lo bien prismático Que si todos tenían aumento de roleo Si, si, claro Si es por algo que quitean Está claro Está claro, está claro O sea, la gente quitea por los recursos que utiliza Eso, por supuesto Hola, Jokanmai Sí, tranqui Ya no hemos comido el topocho Jokanmai, bro No te preocupes Ya no hemos comido el topocho De turno No tenía cambio de caso Porque ahora es una ficha Porque le han subido la velocidad de ataque O sea, si te fijas En el cambio de caso pella Le subieron 0,5 de velocidad de ataque Eso, perdón 0,05 Que de forma evolutiva Muchísimo Así que si le pone itens de velocidad de ataque Es mucho mejor Y también han buffado A todo lo que acompaña a la compo Se han buffado a Encantor Sin todo lo que gira Antonio en la que es personaje Así que Personaje en general Mejor sin más Si un campeón Que tiene velocidad de ataque Principalmente Como su mejor estadística Le buffa Justamente eso La potencia de la velocidad de ataque Pues el campeón mejora mucho ¿Qué opinas de Gwen? No sé No lo he visto todavía A saber Poca info Se fue ¿Qué me ha parecido a Galio Karrim? La Gwen ¿A qué te refieres? Ahora con Blue queda 20 manas A mí en general Bueno, ya me parecía buena antes Lo que pasa es que Le faltaba un poquito Así que supongo Ahora es una muy buena ficha Ah, la Cassio Sí, sí, claro, claro Uh, quiero probar esto Chavales Que esto tiene que estar fuerte ahora Quiero probar eso, macho Vale Perfecto Pues supongo Esa era Lustric Surecraft No tiene penta Esa es Windstreet Desde luego, ¿no? Ciertamente Windstreet No parece, ¿no? Me pregunto Si me vendo los Noms Sí, porque es que Es posibilidad de agitar Fichas buenas El Spike Empieza a venir Cuando tenemos las cargas Básicamente Ahora lo que han cambiado Más fortaleza en mesa Menos utilidad En cuanto a canjeo ¿No? Básicamente Ese es el cambio de concepto En Sugarcraft ¿Pero es que síndrome de Carrebonilla ahora? Sí Me acaba de ver ¿Tú piensas que consigue 10% más Más allá de las stacks De base Oh, nice Un par de free wins, tío Yo creo que han subido muchísimo La potencia de combate Al cambio de los canjeos Y a mí me parece perfecto, ¿eh? Porque creo que En general Si la mesa Puede ser consistentemente fuerte Siempre acaba ganando Mucho mate medium A mí me parece que esto ha sido Un turbo ufa Sugarcraft Aunque ha sido el top 1 Con 9 firey ¿Qué tal no habría la gente? Carista Fiora Carista Fiora Carista 9 firey es Dios, ¿no? Los 9 firey en general Parecen increíbles Yo lo he dejado con cada carry Más que con carista Aunque los dos eran carries Pero vaya Los 9 firey parecen increíbles Sin duda, sí O sea Mi carry principal Era la catarina Pero que vaya Que el buffo de 9 En general Ahora parece una puta pasada Ya te digo, tío Lo han subido tanto Que seguro que es una puta locura En general O sea Que la calista También debe ser buena Con 9 seguro Ole, aquí viene Diferencia de buffo en la ficha Tío, por cierto Literalmente diferencia de buffo en la ficha Tío, el ¿Cómo piensan a jugar los sugarcraft ahora? Igual que siempre Pones 5 sugarcraft Pones el emblema en un campeón Y rodeas de fichas Y si eres bueno A mí lo que me gusta es La sinergia entre Olaf y Jinx Fichas rotando a esta parche Que yo conozca todavía No he visto alguna Que sea súper, súper locura Que todo el mundo esté forzando Algo así, la verdad No creo que hagáramos O sea, hagáramos, sí Hagáramos No creo que hiciéramos full winning aquí Pero está bien, sinceramente Lo único que quiero son cargas de sugar Y merece la pena invertir dinero En eso, por supuesto La conozco, la conozco, Axel Hagáramos, ¿sabes? La agación La agación Scooby-Doo Pues eso, que no vamos a hacer winning Pero que me merece la pena Intentar ahorrar vida A cambio de carga simple Oh, y una polla Tenemos ahí ya pronto GGs It's a burst Hostia, Gwen tempranera Jugando sugarcraft Y con un buffo a Gwen, eh Agación Agación diff Y Thep's a Gwen En Last Whisper No, gracia It's a my check time So hard Allí ha pasado lo mismo Juega a Schwartz y es a Gwen Literal es el dios mordo que escucha En el video de YouTube también Te da hasta la Gwen temprana Hombre, es que si funciona la sinergia Tío, la pasiva oculta El streamer El blue tiene que ser Jesucristo O sea, siempre si es bueno Por eso dices que es más aún Yo supongo que sigue siendo bueno En general Según Morta hay que meterle blue y off tank Para que escalen Yo en general O sea, creo que este campeón Pute una con una variedad de ítems Muy docha, la verdad Make it hourly Uh, Gansinarian Nos gusta Aunque no sé si esperarme No, no me puedo esperar una ronda Porque estoy jugando Sugar Hay que slamear todo Never mind El blue en Gwen lleva siendo increíble Todo el set, chavales Solo hubo un tiempo en el que estaba bugueada En el que no funcionaba Pero lo demás siempre ha sido buenísimo ¿Me jugué en modo juego o no? Porque estuve en su oleada de compo y mierda No lo he probado aún Pero le echaremos un ojo Qué lástima que hacer en el blue Yo es que estoy bastante seguro Hikotsu De que el nerfeo a ese tipo de ítems Es anecdótico, tío O sea Ya lo veremos en un par de días Y qué tal Pero yo estoy bastante seguro De que el nerfeo a ese tipo de mierda Es completamente anecdótico, tío Creo que los cambios de ítems Es lo que menos se va a notar Por lo tal ¿Sigue siendo tirado ese No scope dorito en Monster? No, la tele no está actualizada Seguramente va a sentir A tirando B bajo Slamming Crownguard también El slamming realmente Tiene muchísima sinergia Con nuestro plan de juego Pero es que la Crownguard en Gwen Me flipa, tío Creo que prefiero la fortaleza de combate Hostia, ítem collector También me mola un montón, tío Pero realmente más ítems Es mejor que más fortaleza de ítems Porque más ítems Es más canjeo temprano No hay esas cosas, ¿no? Y que ya te digo Que es que este campeón Con corona además Está broken, 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 tío Ahí está Barba Bonkers Bonklicious Toma una suave cosa Multigolpe ¿Qué tal está ahora? Muy bien ¿Cuándo subes a contra el lado 1 y cuándo no? Pues es una decisión bastante compleja Barilochense Principalmente depende Si tu proyección de partida Pasa por intentar ganar ronda O perder ronda Y eso es difícil de valorar Porque depende de muchos factores Depende de tu mesa actual La fortaleza relativa Que obtengas por levear Si te jode la economía Si las fichas que necesitas Son de costa 2 o 3 Por lo tanto Quieres subir de nivel Para mejorar las tiendas ¿Sabes? Bastante difícil de identificar Sinceramente Intenta simplemente Proyecto como meta Personal a ti mismo Que si tienes 2 o 3 fichas Subidas de nivel Pues prefieres levear Porque normalmente Te va a servir para mínimo Asegurado 3 de ronda De victoria En esa fase Y si no tienes 2 o 3 fichas de seguridad Pues con calma Hace economía Y empiezas a apretar En fase 2-5 O 3-2 Primero Asha que veo Que va El Asha es increíble El Asha es increíble Asha es raro Como utiliza Este Staker está suculente Debe estarlo Debe estarlo ¿No han buffado los pasteles? Los buffaron Los buffaron Por fin tío Por fin Golden Quest Los canjeos vienen más tarde Pero la fortaleza de combate Es mayor O sea yo creo que Es simple de un buffo En toda regla Porque ya te digo Si tú eres más fuerte Normalmente vas a llegar A salir más tiempo Y si salir más tiempo Vas a llegar a los canjeos igual Así me parece un turbo buffo Esto la verdad Me parece un buffo Alucinante ¿No sería lo que hemos releado Un poco por la Jinx? No O sea estamos 95 de vida 4 de racha Estamos chill de cojones tío Quizás al 7 Si quieres Al 7 te lo compro Aquí al 6 seguro que no O sea en este momento Preciso no Poder rolear en algún momento Por la Jinx Por supuesto que sí Ahora es ideal entonces No no que va que va O sea vosotros estáis pensando Todavía en otro tipo De synergia chavales Recordad que Sugarcraft Es una synergia Y cuanto más tiempo Estés vivo mejor Entonces lo que quieras hacer Es intentar hacer racha de victoria Estar fuerte en todos momentos Porque significa que vas Consiguiendo cargas Y entonces gracias a las cargas Consigues más recompensa Y con eso Te pones mamadísimo ¿No? Así que eso ¿Estáis pensando en otro tipo De synergia de cojicia Simplemente chavales? Esta no es una synergia Tipo fortuna O algo así Esta es una synergia En la que tú quieres Estar ganando Quieres estar subiendo Más tiempo Gracias Te vas poniendo más fuerte ¿No? Es otro tipo de conceptos Simplemente O sea Por ejemplo Aquí en otro tipo De compo No siempre Le vería el 7 Pero aquí Como me da una synergia extra Y es justamente Mi plan El estar fuerte Ahora mismo Pues es lo que quiero hacer Y ya te digo Si pierdo no pasa nada El tema es eso Ahorrar vida Para que los canjeos Lleguen antes Es 8 bits No fortuna Exacto Sí, sí Esa es la comparativa buena Y rodear por Jinx A 20 de oro No me parece muy bien La verdad O sea Ya he hecho el push De correspondiente ¿No? Podemos rodear por Jinx En algún momento Pero no creo que sea este Desde luego O sea Por ejemplo Si ganamos esta Volvemos a 30 de oro Podemos volver a bajar a 20 Pero ahora mismo Ya hemos hecho lo suficiente Como para esta ronda Entonces ya tenemos Lo que necesitábamos Aparte que es un coste 3 Que puede salir naturalmente Entiendas Sabes que no es como Que te la hayan quitado El juego Aquí hasta charm Roleamos Que es 1 Perfecto Componente es increíble Además Otra corona Genial Para mi rumble Esto no lo necesito Y creo que me voy a vender A estos 2 Aunque el Racken Sea ligeramente superior Al Philean Las veces que llené El pastel Era porque llevaba Winstreak Y jugaba a Tempo Levé Y rola Por mesas fuertes Exacto Exacto Ese es el plan El componente es increíble Porque nos ayuda Con los canjeos de Sugar Bastante maravilloso Y aparte Y aparte No tiene otra corona Y nuestro aumento es corona O sea que impresionante También No recomenzaba Meter a Racken Por no No hombre No Perder Hunter Para mi Twitch Obviamente no merece la pena Aparte que perdemos Economía O sea que no Todas las que quieras En el momento de las coronas Sirve de manera infinita En todos los campeones Que replique Como todos los aumentos De ítems El aumento de estera Coronas Todos los aumentos Que puedes hacer ítems Los puedes Aplicar de manera indefinida O sea si yo pongo Una corona En cada uno de mis campeones Todos los campeones Tendrían el buff De la corona Correcto Todos los ítems Que empiezan Al principio de la ronda En tu equipo Cuentan para la corona O sea para el Sugar Arcángel nos gusta Arcángel bueno Está bastante potable Creo que no quiero ese No What the fuck Eso mola Any Jinx No Jinx Me no like La imesa sigue siendo buena Pero hubiéramos garantizado Winning con una Jinx Una putada Por un Kacentu Grande ese Tío Todo el mundo viene Where you wake up Everybody's coming Wake up Jinx Can you hear me Bro love Jinx Can you hear me Jinx Gracias a la primera A la putísima primera Chavales Los ídems de cola No cuentan Para Sugar ¿No? No Ahora nuestro siguiente Power Spike Viene de subir en el 8 Y encontrar la épica A 2 A Morgana por Blitz No hombre no Vanguardia es muchísimo Más importante La Morgana al 1 Es un pedazo de ñordo Y Vanguardia es clave Para mi rumble Aquí Lo mejor Tan Kench que Blitzcrank A él le gustaría Ser mejor Ciertamente O sea Tan Kench 1 Le encantaría Ser mejor Que Blitzcrank 2 Y de verdad que lo intenta Pero no mucho Lardo A él le fliparía Chavales Jugando emblema Witchcraft Le dieron del Golden Quest La Morganita Hola y Panchi Muchas gracias por ser Me has aprendido Me alegro de todo Besazo No No cuentan ninguno De los ídems de golems Chavales Ni los emblemas Que tengan los golems Ni nada De nada No cuentan los ídems De golems En general Cuentan los ídems Que tengas tú equipado Al principio de la fight Y solo los ídems Que tengas tú equipado Al principio de la fight Únicamente eso Se nota Se nota Bastante más cosas Que antes ¿Cuál es la buena compu Para Golden Quest? Todas Según la legendaria Que te den ¿No? No depende nada más Del hecho de que te den Una legendaria u otra ¿No? Hay muchas variantas buenas De Golden Quest Y todas te valen Simplemente depende De lo que canjees ¿No? Si canjea una Morgana 2 Pues en torno a Morgana 2 Si canjea un Braillear 2 Pues eso Una Braillear 2 Pues eso Probabilidad no es mejor Tankechun no es una varia unidad Sí, sí La lógica es esa Perfectamente Juanchi Music Pero que Tankechun no es una unidad La lógica del campeón Yo la entiendo Tú también la entiendes Y para los dos es coherente ¿Verdad? Tú piensas que Tankechun no es mejor Porque se supone que es tu unidad Yo también lo pienso Estamos de acuerdo Pero la realidad es que Tankechun No es un pedazo de mierda No sabe lo que es castear No está diseñado en su kit Si tú a este campeón no le pones hit Pues ese campeón no tira ult Y Blitzcrank sin embargo Sí Para llegar al oro digo Ah, pues ahorrar No hay una estrategia específica Ahorrar es la forma de llegar al oro Viste que es un poco más horrible, ¿no? Dos personas jugando Multistriker O todo esto ¿No me jodió la buena El lado de Olaf Para que no coma daño rápido? No, me gusta así Quiero que aproveche El buffo de la Crown Guard Para que el escudo Sirva para algo Y no tengo tanto valor En tanqueo Así que La buen tiene que hacer Múltiples roles aquí Está perfecto ¿Fiora es mayor que Olaf? No Los puede llevar ambos O sea Olaf es mayor que Fiora Y también puede llevar Los ambos correctos Así Uh Sanguinaria Nice Nice De puto el loco No los hemos ganado Pero bueno Bien, bien 68 de Dejape Jinx Bueno, en este caso La verdad que me importa Bastante menos Jinx De lo que me importa La épica Sinceramente O sea, si me quieren dar Jinx Dos, guay Pero que me importa Bastante menos La verdad Ah, le ganamos a Morgana Dos Entonces, tío Esta mierda Lo han buffado muchísimo Los ítems Los ítems de Vega Sigue siendo lo mismo Mima combo Solo que Diferente Funcionamiento Ahora es mejor al 2 Y antes era mejor al 3 Esa es la diferencia Realmente Quiero quedarme el Warrior Si o si No Y también quiero quedarme el Olaf Al principio Y también me quiero quedar Al rumble con ítems La verdad que la Gwen Es una putísima locura Ahora Buen 3 Before Jinx 2 Maybe, maybe Doing this tonight Probably gotta start a fight This will be right Oh, baby Come on Dame esta de puta madre Baby, come on Ah, no De la gente No more No hay muy buenos hitos Para completar aquí La verdad Supongo a mierda Hacerle capa de fuego A la rumble Pero es lo que hay Supongo Happens O sea, si quiero un ítem de carry Necesito hacer un ítem malo De tanque En veces la vida No es como queremos Tío, la Gwen Es la polla Ahora, hermano What the fuck Vaya, putísimo Fichote Es la Gwen ahora No puedo poner a la Gwen En la esquina Para que pueda saltar a la back También puede, sí, claro Sin problema Invertir 6 de oro En copiar Kencho Chiquito y tal No Eh, pareja de Jinx Más tarta Porque tiene Briar 2 al 8 Sin Lethaport 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 Briar está pasadísima Also Lethaport Briar 2 al 8 Hola, Isildram Rusco en 3 para YouTube Primero la ficha de al 2 Ya vamos pensando luego La ficha de al 3 Ahora la buena es 1 vs 9 Por cierto, eh Ha cabido muchísimo este campeón Tío Charm de coste 5 Ah Oh yes Supongo que teniendo Olaf 1 y Fibra 2 Hacemos el swap Ahora mismo Puedo pasarle los ítems A Kencho También tiene que merecer la pena La verdad Sí, seguimos con Jinx 1 Por cierto Todo esto Pequeñito detalle Como mola cuando tiene El golden remover en esta compu Pues de repente Poder empezar a hacer un montón De cosas chulas Tío Super action Pass 9 ahora sí, ¿no? No hay mucha cosa que incluya el 9 En mi opinión en esta compu Hostia, el blueback para Gwen Mola Lo que pasa es que entonces Tengo que quitarle uno de los ítems Que tengo ahora Quizá la corona puede ser También hay Jinx 2 Supongo que debe ser suficiente Realmente Si ahora por el love Hubiese estado bien No mucho, ¿no? Quizá quitarle la corona Y... A ver, la sanguinaria Se la tengo que dejar Por sanación El arcángel Se la tengo que dejar Porque es el único campeón Que es bueno Este ítem A ver, es blue y sanguinaria seguro Y creo que tiene que ser Es que solo el escudo, ¿no? En principio creo que debería ser el arcángel Y poner esto En rumble, la verdad Porque la corona solo potencia Las facetas defensivas, ¿no? Y doble defensivo Mejor que doble ofensivo No creo Considerando que ya tengo Front razonable Corona mejora Creo que renta más Es que solo potencia el escudo La mejora de la corona, ¿no? Por lo tanto no suena demasiado worth La verdad Si, la corona pierde el aumento De los celos Pero que lo que hace el aumento Es potenciarte el escudo, chavales O sea, no veo que A mi Gwen le falte Potenciación de escudo, ¿no? O sea, tú piensas que esto Lo que te da es El valor añadido Del efecto del inicio De la fight Y el efecto del inicio De la fight de corona Es el escudo, ¿no? Y luego la P O sea, no sé Me gusta mucho más Así la distribución de hit Ese escudo, ¿no? Ese escudo en Gwen Iba a ser half wasted Eso seguro, sí Ahora levear Para meter a Arcana ¿Con a los dos vuelven Los ítems a él? No lo sé, tío Quizá no O sea, tanto Fiora Como Olaf Son bastante buenos Con Shurecraft Así que La verdad que nunca he tenido Tanto la opción De priorizar entre ambos Porque nunca he tenido Ítems así Útiles entre ambos La verdad Me da la pela un poco Sinceramente Los dos me parecen muy buenos O sea, no creo que haya Una diferencia bien mal Entre equipar aquí a Fiora Equipar aquí a Olaf ¿Sabes? Porque básicamente Los dos se benefician De todas las estadísticas de Sugar Y los dos se van a beneficiar De todo ello en principio, ¿no? Sí, 100% Joaquín Aquí, por ejemplo La Fiora sacó la backline ¿Sabes? Pero eso no significa Que sea siempre mejor Que el Olaf, ¿no? La partida no dura lo suficiente Como para que yo niquee Algo súper tocho, ¿verdad? Es niquear el Olaf Porque al 8 no puedo sacar Epic al 3 Porque no funciona así el juego Y la partida se va a acabar Bastante antes De que yo pueda niquear Algo importante Así que simplemente es Niquear a Olaf Para no ser que me lo den aquí Eso es guay Ah, claro Tiene que ir aquí Sí, sí Sí, que está fuerte Lo de la buena ahora, tú Hermano lo de la buena ahora Qué puta locura La buena ahora, tío Es 1v9 esta mierda ahora, tío ¿Qué cojones? Es fucking 1v9, tío Artefacto temporal Artefacto temporal Sexy boy Sexy boy Estamos por este charme, ¿no? Artefacto temporal Si ganamos esta fight Si ganamos esta fight o no perdemos de mucho Tenemos garantizado el siguiente canjeo Que es el de élite en radiante Imagino que es BT o blue Para la web Una de dos Imagino que blue O sea, BT debe ser un poquito mejor que blue Nada, lo canjeé con los medallones míticos Esos, Manu Nada Con gol de remove Y aquí es 1 Yep Ahora viene eso El refractor El radiant refractor Y creo que para el 1v9 Sería o arcángel O sanguinaria El blue también tiene que ser bueno Por cojones, la verdad Pues son 60 de diap Ahora chequeo un poco Pero me imagino que es más suprimiencia Más que más daño Porque en plan suprimiencia Te acaba dando daño igual No estoy muy acostumbrado A jugar buen, chavales Así que no me sé los editos radiantes Por lo de memoria, la verdad No me voy a engañar ¿Para qué? Mentiro Au Eso es una Morgana 2 Con Witchcraft Que no puedo permitir que tenga Por supuesto Sorry, Lezafort Me hubiera venido guay Algún otro item mejor Pero vaya Ah, coño Si no necesito ni poner esto Esto Está bastante guay La verdad Vamos a probar el blue No sé cuál será el bueno aquí Vamos a probar eso Simplemente No tengo ni idea De cuál de los tres El bueno realmente, chavales En Guineria creo que es mejor No tengo ni idea La verdad, chavales No tengo ni idea Ahora después Me hago un poquito de estudio De Wem Pero no le ganamos a Brian Ni para atrás De hecho No le ganamos a Brian Ni para atrás De hecho Eso no es ¿Y da con True Damage? Uh, eso es bueno, tú Eso es muy bueno, tío Para el último fight Está de puta madre La verdad O sea Si no se le puede ganar Así simplemente No hay manera de ganarle Ah, tiene más un preserver Pues supongo que no, ¿no? Pues imagino que no Bueno, espérate Que Lola Farah Dice cosas tú Hermano Brian es una fumada No se puede morir Ese bicho Ahora, tío Ah, 1v9 Ni con max cap sugar Holy crap Ya tengo curiosidad Por ver lo que dice La stats de lo que dice En Rayante En Quentin Está relativamente close La verdad Ah, no, es en exploring Brian a 1 de vida Ya, ya, sí Sí, está claro, chavales Porque el anterior parche Brian no hubiera hecho nada Ni a 3 de vida, chavales Está claro, está claro Sí, lo comprendo Pero que vaya Que el anterior parche No hacía nada de nada Ese bicho, tío Literalmente no hacía Nada de nada